Desandando Camino abajo Y nadie, 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 nadie me podrá salvar Y no me importa salvarme Si ya todo lo perdí Volver a mirar a otros ojos Igualitos aquellos ojos Caos antes de mi sufrir Imposible mejor sigo rodando Volteando de aquí y de allá Sé que en una vuelta de estas Mi vida he de terminar Y yo moriré con mi pena Atado a este gran dolor Pero no he visto otros ojos Que brillen con tanto fulgor Como aquellos ojos lindos Que hoy me niegan su calor Desandando voy por la vida Rodando sin parar Do, re, re, mi, mi, fa, fa, sol, sol, la, si, do Quiero que tú vayas Si te acuerdas de mí Si, la, la pena que te invade La, sol, sol, se ha de convertir Fatalidad ya no existe A mí mi recuerdo será resplandorentos noches, no quiera que tú vas. La escala musical siempre te ha de cantar. Todas las cosas bellas que a ti te han de gustar. Ay, no quiera que tú vayas, si te acuerdas de mí, la pena que te invade. La sol se ha de convertir en sol, fatalidad, ya no existe. A mí mi recuerdo será resplandorentos noches, no quiera que tú vas. Ya que no puedo decírtelo al oído, por la distancia cruel que nos separa, quiero decirte por medio de mi canto, que no puedo seguir sufriendo tanto. Tú me haces falta tal vez más que la vida, y mi vida eres tú y te me has ido. Que pretendes, amor, que yo te quiera, y tú en cambio me pagues con olvido. Tú me haces falta. Porque las noches se hacen tan largas, cuando en ti pienso, tú me haces falta. Por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón. Ni la distancia, ni todo el tiempo que estoy sin verte, me hacen que olvide la dulce historia de nuestro amor. La dulce historia de nuestro amor.